¡Big Fong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Big Fong y Hoggie! ¡Había una vez un gran palacio sin un rey! Solo el verdadero rey de los animales podía mandar en este palacio. Mientras tanto, el oso y el león ansiaban el trono. ¿Quién se convertirá en el verdadero rey de los animales? ¡Roar! ¡Yo soy el rey de los animales! ¡Nadie en el bosque puede vencerme! ¡Roar, roar! ¡Soy un temible león! ¡Más te vale correr si alguna vez me ves! ¡Fonte agudos dientes y brillante melena! ¡Yo soy imbatible de todos! ¡Soy el mejor! ¡Sí! ¡Yo mando en este palacio! ¡Roar! ¡No! ¡Estás equivocado! ¡Yo soy el rey de los animales! Pisa, 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 yo soy el oso, el más fuerte. ¡Más te vale correr si alguna vez me ves! ¡Ponte agudas garras, un cuerpo enorme! ¡Yo soy imbatible! ¡Yo soy imbatible ni el león me ganará! ¡No lo ves! ¡Soy el dueño de este palacio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Más te vale correr si alguna vez me ves! ¡Yo soy imbatible de todos! ¡Soy el mejor! ¡El más ruidoso y veloz de todos! ¡Con ojos feroces soy el más fuerte! ¡Más te vale correr si alguna vez me ves! ¡Yo soy imbatible de todos! ¡Yo soy el mejor! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el rey! ¡Aaah! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pink Funk Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.